miren encontré acá lo que es para la paella hacer paella yo tengo esto pero no tengo así tengo de ese material otro pero como una olla redonda para paella está muy buen precio reducido 60 dólares y bueno que hacen los soportes para ponerlos estos estos tipos de ollas estas ollas son como algo de así como fuera de piedra hoy es horrible tengo una yo así que no la uso porque me cocina es porcelana tengo miedo usarlo pero voy a ver si lo uso así que estas son súper buenas creo que estas son para mí la mil y de años que son de piedra son muy bonitas son muy muy bonitas muy chévere eso y hacen la comida así esta tengo yo así como está en rojo es buena chévere cocina pero rapidísimo una vez que caliente igual los sartenes también son buenazos también el 40